¿Ya conoces el túnel de la tradición? Es uno de los tianguis artesanales más conocidos y esperados aquí en Guanajuato. ¿Qué te parece si vamos a conocerlo? ¡Acompáñame! ¿Te habías imaginado visitar la tripa de la huesuda? Acompáñame a vivir un día de muertos subterráneo. Si bien la ciudad de Guanajuato por sí misma es un atractivo turístico clave para artesanos y comerciantes todo el año, el día de muertos llena de vida sus callejones y túneles subterráneos. Por eso hoy esperamos hasta el 2 de noviembre cuando se inaugura el túnel de tradición. Y chécate mi primera impresión. Uy, la verdad es que parece que da miedo, pero se ve que vean un ambiente. Vámonos, vénganse. Este enorme túnel de tradición es una muestra artesanal y gastronómica que es montada en la calle subterránea de Guanajuato capital desde el 2018. Y chécate nada más lo extensa que es, pues abarca desde la bajada de la Plaza de Los Ángeles y culmina hasta la rampa de la calle Alonso. Pues esta fue una iniciativa de nuestro alcalde, licenciado Alejandro Navarro Saldaña, que cuando iniciamos en este proyecto 2018 que íbamos entrando casi casi, se le ocurrió esta magnífica idea de hacer este gran evento en la subterránea. Que la verdad, en la primera edición lo hicimos un poco más corto porque no teníamos mucho tiempo para realizarlo. Y fue todo un éxito. Lo que mucha gente dudaba porque es una de las calles principales en cuestión de vialidad. A toda la gente le gustó y rápidamente la gente de Guanajuato ha logrado adoptar este evento como suyo. Y que más establecimientos también turísticos, que es por lo que vivimos, están encantados de la vida, de cómo ha crecido este evento. Y vaya que ha crecido, pues ahora hasta está dividido en secciones para ir pasándola increíble como vaya avanzando la tarde. Primero prepárate para vivir un tianguis artesanal donde puedes apoyar el comercio local. Eso sí, sus productos son marca Guanajuato, un distintivo de calidad en todo el estado. Bueno y eso sí, yo no me pude parar de dar el gusto porque me faltaba mi sombrero viajero. Y pues no se olviden de comprar aquí en el túnel de tradición. Vámonos a seguirle porque yo tengo unas ganas de comprarme algo. Una vez bien sombrerudos como buenos guanajuatenses nos adentramos hasta los huesos de la Catrina a la zona del Panteón, una ofrenda a algunos de los profesores fallecidos de la afamada universidad. Es padrísimo como la Frida Kahlo parece que te está enfrentando. ¿Será que está buscando su Diego Rivera? Yo conozco allá por donde vivo bastantes Diego Rivera. No sé, manden convocatoria. La convocatoria ya está abierta. En esta tercera parte nos encontramos con el altar principal, uno de los altares más esperados y además también dedicado directamente a un comerciante muy querido de aquí de la región, don Raúl llamado El Mamonero precisamente por los dulces que vendía. Está padrísimo. Y una vez reflexivos, dentro del túnel se encuentra una exhibición de reconstrucción facial de las afamadas momias de Guanajuato. ¿Quién sabe? Tal vez si ya reconstruidas te encuentras como yo, uno que otro pariente. Es increíble como la inteligencia artificial puede ayudarnos a reconstruir los rostros de las momias que alguna vez fueron exhibidas. Está padrísimo. Ah, y no olvides tomarte la foto, pues a esa altura se encuentran varios de los stands de photoshoot. Así es, por fin la parte que más estaba esperando, pues cuando hablamos de antojitos Guanajuato se pinta solo. Aquí puedes encontrar desde tacos gourmet con todo tipo de salsas, hasta tu mesa de postres, que en esta cuarta sección eran un imprescindible. La verdad es que la comida de los artesanos de aquí de la región está deliciosa. Y luego sigo con las puchas, eh. Así que ya sabes que cada 2 de noviembre, Guanajuato es una excelente opción para disfrutar de su tan afamado túnel de tradición, que seguro como yo, vas a quedar momificado del encanto. Y así es como se vivió el tradicional día de muertos aquí en Guanajuato. Yo me voy a buscar mi siguiente parada, pero no se vayan y ¡súbanse! Sigamos viajando con los amigos. Para ExpresaTV, Antonio Álvarez.